Espera impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasas me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mil tareas y no puedes de un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos la historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Y yo escribí aquí en el libro de tu corazón Y yo escribí aquí en el libro de tu corazón Y yo escribí aquí en el libro de tu corazón Quisiera ser un rey para regalarte el libro de tu corazón Pero de todos modos Pero de todos modos estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona, no te invito a cenar porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor, sin el palo de amor Lleño también mi leche y aquello que recuerdo te hacía enloquecer ¿Recuerdas, mi amor? Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, no Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera despierto, pa' vengarlo Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré